5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! 2 kilómetros, continúa por la pista, atención, peligro 1, lomada, entre las piedras, lomada, despacio, corre caminos, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, entre los árboles, izquierda en pista, 2 kilómetros, sigue recto en pista, entre las piedras, 2 kilómetros, entre las piedras, 1 kilómetro, peligro 2, subida, 2 kilómetros, atención, peligro 2, lomada, entre las piedras, peligro 2, lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, lomada, entre las piedras, 3, izquierda en pista, lomada, 2 kilómetros, mantente en la pista, entre las piedras, 2 kilómetros, atención, peligro 3, lomadas, 2 kilómetros, atención, peligro 2, bajada, lomada, entre las piedras, peligro 2, bajada, lomada, 2 kilómetros, atención, peligro 1, paren, entre las piedras, paren, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 2, subida, 2 kilómetros, atención, peligro 2, subida, izquierda en pista, peligro 2, subida, lomada, 2 kilómetros, continúa por la pista, atención, peligro 3, corte, entre las piedras, peligro 3, corte, 2 kilómetros, entre las piedras, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, entre las piedras, derecha en pista, 1 kilómetro, continúa por la pista, atención, peligro 1, paren, piedras, paren, 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, izquierda en pista, peligro 2, paren, 1 kilómetro, mantente en la pista, atención, peligro 2, paren, peligro 2, piedras, paren, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 3 presente en todo el camino, lomadas, entre las piedras, izquierda en pista, peligro 3 presente en todo el camino, lomadas, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1 presente en todo el camino, bajada, izquierda en pista, peligro 1 presente en todo el camino, bajada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 1, lomada, entre los árboles, derecha en pista, lomada, 1 kilómetro, sigue recto en pista, entre las piedras, 2 kilómetros, atención, peligro 1, lomadas, entre las piedras, lomadas, 2 kilómetros, atención, peligro 1, lomada, entre las piedras, lomada, 1 kilómetro, 2 kilómetros, atención, peligro 1, badén, entre las piedras, 2 kilómetros, atención, peligro 1, badén, entre las piedras, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 1, lomadas, derecha en pista, lomadas, 1 kilómetro, mantente en la pista, lomada, 1 kilómetro, bajada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 1, lomada, poste a la izquierda, derecha en pista, lomada, 2 kilómetros, continúa por la pista, atención, peligro 1, lomadas, entre las piedras, lomadas, prepárate para girar a la derecha, atención, Derecha en pista, derecha en pista, badén, 1 kilómetro, mantente en la pista, lomada, 1 kilómetro, lomada, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, sigue a la izquierda, cap 126, piedras, 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada izquierda, curva cerrada izquierda hacia valle, en el valle, deja la pista, badén, Cap 108, fuera de pista, peligro 3, subida, badén, Cap 80, fuera de pista, peligro 3, lomada, 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha, atención, peligro 3, lomada, ahora, Cap 155, fuera de pista, peligro 3, Cap 162, fuera de pista, peligro 2, lomada, sigue hacia el valle, en el valle, piedras, lomada, ahora, Cap 244, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Cap 211, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Cap 186, fuera de pista, curva cerrada izquierda hacia pista, un kilómetro, sigue a la derecha, atención, peligro 1, sigue a la derecha, Cap 115, en el valle, lomadas, 2 kilómetros, mantente en la pista, ve hacia el valle, deja el valle, 2 kilómetros, atención, peligro 1, lomada, lomada, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, continúa por la pista, piedras, lomada, fin de la zona de velocidad controlada, continúa por la pista, izquierda en pista, piedras, 2 kilómetros, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, lomada, izquierda en pista, lomada, 2 kilómetros, continúa por la pista, entre las piedras, 2 kilómetros, sigue a la derecha, atención, peligro 1, lomada, sigue a la derecha, cap 125, lomada, 1 kilómetro, sigue a la izquierda, entre las piedras, sigue a la izquierda, cap 163, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, sigue a la derecha, cap 182, 2 kilómetros, sigue recto en pista, atención, peligro 1, tienes que ir hacia, cap 275, cap 274, cap 274, sigue recto en pista, deja el valle, cap 85, mantente en pista, en el valle, lomadas, 2 kilómetros, ve hacia el valle, atención, peligro 2, deja el valle, peligro 2, agua, 1 kilómetro, peligro 2, lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, Sigue a la derecha, cap 114, Sigue a la derecha, Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora, mantente en la pista, comienzo de la zona de velocidad controlada, mantente en la pista, detente para que te sellen la tarjeta de tiempos, fin de la zona de velocidad controlada, continúa por la pista, 2 kilómetros, atención, peligro 3, lomadas, piedras a la derecha, sigue recto en los rastros, deja la pista, peligro 3, lomadas, 1 kilómetro, continúa por los rastros, peligro 2, lomada, 1 kilómetro, peligro 2, 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha, continúa por los rastros, lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, paren, sigue recto en los rastros, paren, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, lomada, continúa por los rastros, lomada, 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha, sigue recto en los rastros, peligro 2, lomada, 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha, continúa por los rastros, 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, mantente en los rastros, peligro 2, lomada, prepárate para girar a la izquierda, izquierda hacia pista, deja los rastros, 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 2, izquierda en pista, peligro 2, lomada, 1 kilómetro, sigue a la izquierda, entre los árboles, sigue a la izquierda, CAP 113, ahora, CAP 171, fuera de pista, deja la pista, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, CAP 234, fuera de pista, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada a la izquierda, atención, peligro 3, lomada, ahora, CAP 143, fuera de pista, peligro 3, lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, bajada, tú una pequeña, piedras a la derecha, CAP 98, fuera de pista, bajada, tú una pequeña, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada a la izquierda, atención, peligro 1, tú una pequeña, entre los árboles, ahora, CAP 29, fuera de pista, tú una pequeña, 2 kilómetros, sigue en CAP 29, sigue en CAP 29, atención, peligro 2, tú una pequeña, CAP 12, fuera de pista, peligro 2, tú una pequeña, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, CAP 340, fuera de pista, peligro 3, dunas, 2 kilómetros, sigue en CAP 340, atención, peligro 1, lomadas, CAP 348, fuera de pista, lomadas, curva cerrada derecha hacia pista, 1 kilómetro, sigue a la derecha, atención, peligro 1, lomada, sigue a la derecha, CAP 98, lomada, 1 kilómetro, mantente en la pista, lomada, 2 kilómetros, sigue a la derecha, Sigue a la derecha, CAP 82, 2 kilómetros, continúa por la pista, 2 kilómetros, sigue a la derecha, atención, peligro 2, agua, Sigue a la derecha, CAP 177, peligro 2, agua, izquierda en pista, lomada, sigue a la derecha, CAP 167, peligro 2, agua, lomada, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, CAP 172, lomada, ahora, CAP 229, fuera de pista, deja la pista, peligro 2, lomadas, no es por este CAP, 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 3, tunas, CAP 171, fuera de pista, peligro 3, tunas, 1 kilómetro, céntrate, CAP 171, atención, peligro 1, CAP 166, fuera de pista, bajada, dura pequeña, prepárate para girar a la izquierda, CAP 136, fuera de pista, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 3, lomada, CAP 166, fuera de pista, peligro 3, lomada, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, ahora, CAP 94, fuera de pista, 1 kilómetro, sigue, CAP 94, CAP 110, fuera de pista, peligro 3, lomadas, comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, sigue hacia la pista, mantente en la pista, fin de la zona de velocidad controlada, sigue recto en pista, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, continúa por la pista, fin de la zona de velocidad controlada, sigue a la derecha, CAP 159, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda, entre los árboles, sigue a la izquierda, CAP 63, 1 kilómetro, sigue a la derecha, Ciedras a la izquierda, Sigue a la derecha, CAP 78, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 1, lomada, Sigue a la izquierda, CAP 150, lomada, 2 kilómetros, continúa por la pista, atención, peligro 1, paren, 1 kilómetro, sigue recto, sigue recto, CAP 97, lomada, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, CAP 119, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora, continúa por la pista, fin de la zona de velocidad controlada, mantente en la pista, piedras, continúa por la pista, continúa por la pista, un kilómetro, sigue recto, sigue recto, CAP 109, lomada, mantente en la pista, lomada, piedras, sigue a la derecha, CAP 143, prepárate para girar a la izquierda, sigue en pista, tienes que ir hacia, CAP 290, CAP 317, CAP 319, CAP 338, sigue a la izquierda, CAP 122, sinuoso, lomada, un kilómetro, sigue a la izquierda, sigue en pista, tienes que ir hacia, CAP 253, CAP 251, CAP 240, CAP 172, CAP 137, un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 2, Baren, nos estamos alejando de nuestro CAP, Tienes que ir hacia, CAP 31, CAP 31, CAP 31, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha, atención, atención, peligro 3, subida, pedregoso, CAP 91, fuera de pista, deja la pista, peligro 2, Baren, Tienes que ir hacia, CAP 104, CAP 119, fuera de pista, peligro 3, subida, subida, pedregoso, cap 84, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, prepárate para girar a la derecha, CAP 126, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Lomada, prepárate para girar a la derecha, CAP 178, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Lomada, un kilómetro, prepárate para girar a la derecha, CAP 215, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, prepárate para girar a la derecha, CAP 253, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Baren, CAP 200, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Sigue en pista Tienes que ir hacia Cap 41 Cap 132 Izquierda hacia pista Piedras Un kilómetro Continúa por la pista Piedras Un kilómetro Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 162 Padén Piedras Sigue a la derecha Cap 153 Piedras Padén Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 187 Un kilómetro Sigue recto en pista Subida Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Subida Piedras Derecha en pista Subida Piedras Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Cap 90 Fuera de pista Deja la pista Peligro 3 Subida Corte Cap 105 Fuera de pista Peligro 3 Subida Piedras Padén Padén Un kilómetro Sigue Cap 105 Cap 108 Fuera de pista Peligro 3 Pedregoso Cap 88 Fuera de pista Peligro 3 Dunas Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada derecha Curva cerrada derecha Piedra hacia pista Un kilómetro Sigue recto en pista Atención Peligro 1 Piedras Piedras Un kilómetro Peligro 2 Bajada Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Bajada Entre las piedras Sigue a la izquierda Cap 294 Bajada Dos kilómetros Mantente en la pista Atención Peligro 1 Bajada Entre las piedras Bajada Dos kilómetros Atención Peligro 1 Bajada Entre las piedras Bajada Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Entre las piedras Derecha en pista Piedras Piedras Dos kilómetros Sigue recto Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Buen intento Pero no ha sido una buena carrera Pero no ha sido una buena carrera ¡Buen intento! Pero no ha sido una buena carrera